El proyecto de la envergadura del Marketplace en Sencosud hubiéramos tomado medio año, un año, para hacer el setup inicial y luego quizás otro año más para poner en producción la solución y sin embargo ahora estando en AWS pudimos en seis meses poner nuestra primera versión de Marketplace en producción con alta velocidad y poniendo con eso generar ingresos para la compañía de forma mucho más rápida que antes. Mi nombre es Elia Ljavas, soy CIO para el negocio de tiendas por departamento en Sencosud. Sencosud es un negocio de retail que opera en Sudamérica, es uno de los más grandes negocios con una facturación de 14 billions aproximadamente de dólares. Operamos en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil y empleamos a 140.000 personas, somos uno de los empleadores más grandes de la región. Elegimos las soluciones de AWS porque es uno de los líderes del mercado en soluciones de la nube y además nació en un retailer entonces tiene muchas soluciones específicas que nos servían para nuestro negocio de retail. Tenemos uno de los e-commerce más grandes de Chile y allí surgió la oportunidad de hacer el Marketplace y decidimos armar un pequeño equipo que pudiera moverse rápido y en ese sentido lo utilizamos AWS para construir todos nuestros servicios desde cero con todas las herramientas que nos permiten. Las soluciones que estamos utilizando actualmente principalmente es Elastic Kubernetes Service porque estamos desarrollando un modelo de microservicios. utilizamos también RDS para bases de datos en la nube y tenemos varios de otros servicios para hacer la parte de mensajería que son SNS, SQS, así que estamos haciendo full uso de todas las herramientas AWS para esto. Rápidamente pudimos tener infraestructura sin esperar los largos tiempos que teníamos cuando hacíamos con soluciones on-premise y por otro lado también la capacidad de mantenernos con equipos pequeños porque los desarrolladores prácticamente podían levantar sus propios ambientes y hacer su desarrollo sin grandes involucramientos de equipos de infraestructura. Por un lado en el tiempo en el que nos lleva a hacer un proyecto de la envergadura del Marketplace que haciéndolo on-premise nos hubiera llevado casi medio año o un año en solamente hacer el previsionamiento y luego un tiempo extra similar para ponerlo en producción en cambio ahora pudimos lanzar nuestro Marketplace en apenas seis meses y por otro lado también otra forma de medir los beneficios es la capacidad de poder hacer MVPs, productos mínimos viables con costo muy pequeño que si hubiéramos hecho un premio tendríamos que hubiera hecho una gran inversión por delante solo para probar una hipótesis y eso iría inviable. Los planes a futuro que tenemos con AWS es construir toda nuestra arquitectura de microservicios para el e-commerce sobre la nube y en ese sentido primero son los procesos de back-office y luego los de cara al consumidor de e-commerce. Me gustaría destacar el gran abanico de servicios que tiene para el caso del retail las soluciones que en general proveen alta disponibilidad y flexibilidad para trabajar en los múltiples desafíos que tenemos en este mundo de transformación digital. Amazon Web Services nos ha ayudado a acelerar la transformación digital de la empresa y con tecnología generar más valor a nuestros clientes.